Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negrita Tomasa Que cuando se va de casa, yo que triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda cámara que me echó bilongo Esa negrona santa cámara que me echó bilongo No más que me gusta la comida que ella cocina No más que me gusta la café que ella me cuela No más, no más, no más que me gusta la comida que ella cocina Y no más que me gusta la café que ella me cuela Ay, ay, ay Esa negra santa cámara que me echó mi loco Esa negra una buena cámara que me echó mi loco Que querido, mandinga, que querido, mandinga Esa negra que me echó y en el café me enredó Quikiribu, mandinga, quikiribu, mandinga A la negra se le gusta, le gusta la piña madura Quikiribu, mandinga, quikiribu, mandinga Quikiribu, mandinga, quikiribu, mandinga Quikiribu, mandinga, quikiribu, mandinga ¡Vamos! Voy a ponerme una cruz con el viejo pu-pu-pu Quiquiribú, mandinga, mandinga, quiquiribú A ver si me arranco encima la mandinga, quiquiribú Quiquiribú, mandinga, mandinga, quiquiribú Mandinga, 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 quiquiribú Quiquiribú, mandinga, mandinga, quiquiribú Dale, vale, y con ustedes El hombre que domina los timbales, el único, ahí no sale Mijerito y su timbal ¡Ataque, amigo! Mijerito y su timbal Mijerito y su timbal Mijerito y su timbal Mijerito y su timbal Matinga, Matinga, Chichiribu Matinga, Chichiribu